¡Vamos, mami! ¡Vamos! ¡Dale respiración boca a boca! ¡Tú puedes! ¡Ay, Marbella! ¡Y la ambulancia, mijita! Este... ¿Qué pasó con la ambulancia, Marbella? Ah, ¿qué les dije, no? Que mi papi iba a ser papá por tercera vez y que se entera, y cuando se enteró se llamó yo. Y se dieron y me colgaron. ¿Cómo que te colgaron? Pues me colgaron. ¿Qué quieres que hagan? Ay, bueno, como sea. A ver, pásame un vaso de agua, por favor. ¿Lo quieres para echárselo y que se despierte, verdad? No, Marbella, para tomármelo tengo sed, mijita. Aunque no sería una mala idea. Aquí tienes. Gracias. ¿Qué pasó? Nada, papi. Solo te enteraste que vas a volver a ser papá y te llamaste. Ok. Ay, Marbella, no seas mensa, mijita. ¿Ya hiciste que se desmayara otra vez? Hay que decírselo sutilmente, si no se va a estar desmayando a cada rato. Ay, no. Ah, bueno. ¿Te trigo más agua? No. Sería un desperdicio de agua si le vas a estar diciendo así las cosas. ¿Entonces cómo lo vas a yipetar? Ay, mami. ¡Despierta! Ya, 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 Bianca. Ya, ya, ya. No me pegues. Ya me desperté. Ya, estoy despierto. Cálmate. Ay, ya, bueno. Ya, menos mal. Levántate ya. Ay, se hacía reaccionando con el tercer bebé. No me quiere imaginar cómo reaccionó con el primero. Ay, ay. Tuve un sueño bien raro, Bianca. Soñé que estabas embarazada. Ah, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues más que un sueño, era una pesadilla. Papi, papi. Antes de que lo reúnes más, no era un sueño. Mi mami sí está embarazada. Bueno, bueno. Todavía no sabemos. Primero me tengo que hacer la prueba y todo eso. ¿Cómo que una prueba? ¿Le vas a hacer un cuestionario a la cigüeña para ver si te va a tener un bebé? Es más complicado que eso, mijita. Ya te lo dije. Ya te lo dije. Uy, bueno. ¿Y cuándo vamos a saber si tengo un hermanito? Ya, ya mismo. Voy a ir a la farmacia por una prueba de embarazo. Espera, espera, espera. Pero sí vas a volver, ¿no? O sea, sí vas a regresar. ¿No va a pasar lo mismo que con la leche? ¿O sí? No, claro que no, Bianca. Primero confirmamos que estás embarazada y después hacemos el truco de magia. ¡Cervando! Ya, pues ya, es una broma. Estamos bromeando, no te preocupes. Voy a la farmacia y ahorita vuelve. Dale. ¡Mete su cacholete! Ay, ya se fue. Esperemos que me haya escuchado. Ay, ya estoy amable. Ay, ¿te imaginas, Marvilla, que si vayas a tener un hermanito? Sí, vio súper padre. Y estoy jugando con un niño que no me da cara de fuchi cada vez que le digo hermana como la mamá. Ay, ¿será que por fin se me cumple el deseo de tener un varoncito? ¿Y si es otra ñeña? Ay, no, ni Dios lo mande. Luego que me salga igual que tú, no. Por favor, Dios, ya pagué todo, ¿no? Pues con todas las que tienes que pagar. ¿Quién sabe, eh? Bueno, voy al baño. Que la boca se te haga chicharrón, fíjate. Ay, no. ¿Tan rápido llegó? ¡Hermanita! ¿Qué haces aquí? También me da gusto verte. ¿Puedo pasar? Ya que, ¿verdad? Pasa. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya da pataditas? Aún no sé si estoy embarazada, hermana. ¿Qué hace aquí la hija de Medusa? Ay, hola, Sabrina. ¿Cómo estás? Estaba mejor así cinco minutos. Pero ya, ¿en serio? ¿Qué hace aquí? Ah, pues vine a ver a mi hermana y al nuevo bebé. Que aún no sé si estoy embarazada, ¿no entiendes? Ay, bueno, no hay que ser pesimistas. Bueno, en fin. Estoy aquí, traje un itinerario y para planear todo. ¿Y eso para qué o qué? Ay, pues para el baby shower. ¿Qué más? Ay, no puede ser posible esto. En serio, hermana. Ahorita no tengo humor ni cabeza para esto. Mira, ya sé que no sabemos si estás embarazada y todo eso, pero ya pensaste en que si Silvia estás. O sea, todo lo que tienes que hacer, el baby shower, que el nombre. ¿Ya pensaste cómo le vas a poner? Ah, y yo tengo dos posibles. ¿Qué te parece? ¿Vete de mi casa o nadie te invitó? Marbella, no seas grosera con tu tía, por favor. Ay, ya, pues perdón. O no que te defiende. Entonces, ¿ya has pensado qué harás? Pues no, la verdad no. Y ahorro por sorpresa. Y para ser sincera, todavía no sé si quiero ser mamá otra vez. O sea, apenas voy recuperando mi figura. ¿Tu figura de qué? ¿De tinajo? Marbella. No, mami, era broma. No, sí, espérate. Pero ya en serio. Yo sí quiero un hermanito. Ay, sí, yo también. ¿Sabes qué? Vamos a empezar con el baby shower porque uno piensa que tiene tiempo. Pero es que el tiempo, mira, volando se va. ¿Te parece si comenzamos? Pues sí, tienes razón. Hay que planearlo todo. Hola, ¿te cheque? Ay, hasta que llegas, me huero de aburrimiento. ¿Por qué está tu tía aquí? Están ahí planeando el baby shower de mi mamá. Entonces, ¿si va a tener un bebé? No se sabe aún. Creo que mi papi fue a hacerle la prueba a la cigüeña. Ay, ya. Yo que tú me voy despidiendo de ser la hija única y favorita de tus papis. Porque cuando llegue el bebé te van a olvidar. ¿De qué estás hablando? De eso mismo. Habla de que ya no vas a ser hija consentida. Mira, cuando el bebé llegue, tu mamá va a estar tan concentrada en el bebé nuevo que ya no vas a ser, pues, su hija única. Y lamentablemente es cierto que ya no vas a ser la hija más pequeña de mi daddy. Entonces ya no vas a ser la consentida. Claro que sí. Mis papis me quieren mucho. Eso mismo decía Peppa. Pero cuando nació su hermanito George, mira, a los papás, antes se le olvidaron del cumpleaños de Peppa. ¿No les viste el capítulo? ¡Horrible! Eso no pasará conmigo y para que vea usted lo demostraré. Bueno, ahora. ¿Quieres cobrar por entrada? O sea, dinero. ¿O por regalo? Ay, no sé. ¿Qué tú que me recomiendas? Oye, mami. Oye, ¿sí te dijo la maestra que me aporté bien en su clase hoy? Ay, sí, ¿verdad? Mejor dinero, sí. Porque luego dan puro pañal del barato. Y no. Y luego les rosa. Porecito el bebé. Ay, ya sé. Gente y coda, ¿no? Muy mal. Ok, perfecto. Mami. Como te decía. Ya ves que me aporté bien en la clase, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si me llevas por una nieve como me prometiste? Eh, sí, sí, mi hijita. Me acuerdo. Pero lo dejamos para luego. Bueno, ahorita tengo que terminar esto que es más importante. ¿Sí? Gracias. Pero si tú me lo prometiste. Y sigo prometiéndolo, Marbella. Pero tengo que terminar esto, mi hijita, por favor. Estoy cambiando la fecha nomás. Lo voy a cumplir. Bueno, pero después. Ahora, déjame esto. Es muy importante. Gracias, ¿eh? Adiós. ¿A qué? Bueno. Te lo dije. Ya se olvidaron de ti. Y eso ahorita ya ni nace. Dijo que iremos cuando termine con eso, por si no escuchaste. ¿Seguro que lo hará cuando termine con eso? ¿O esto que nazca el bebé? ¿Qué no tienes a nadie más a quien molestar? Déjame pensar. No, es solo a ti. Que por cierto, ¿cuánto piensan quitar el arbolito? Yo, fofrero. Pero bueno, con lo que sea. Entonces, ya pensé en lo que te dije. Ay, no, hermanita. Te espero acabar. Y mira que te lo digo yo, ¿eh? Que pues, te tengo a Tim y tengo una hermana. De la cual siempre fui sombra hasta que se fue a intercambio. Pero tú estás, mira, acabada. Te esperan unos años de ringle. Ay, ya. ¿Por qué no mejor te vas? Bastante tengo preocupándome yo sola. Pues, ¿sabes qué? Sí. Me voy a ir con mi mami. Que me consiente todo. Desde que mi hermana se regresó a su internadito. Así que me voy. Ah, por cierto. Si quieres marcarme para que yo te deje, te lo dije. Puedes marcarme. Siempre estoy desocupada para esas llamadas. Besito. Adiós. Ay, no puede ser verdad. Mis papis no me cambiarían por niño que todavía no conocen. ¿O sí? Ay, no, mamita. ¿Qué estás pensando? Tú conoces a tus papis. Ellos me quieren mucho. Bueno, lo siguiente en la lista es... ¿Y el cuarto del bebé? Digo, ¿dónde va a dormir? ¿Va a compartir el cuarto con Marbella? ¿Qué Marbella? Ah, ya me acordé. Mi otra hija, sí. Pues no sé. O está en el cuarto. O le pongo un colchoncito aquí o en el sillón. No sé. Ay, no puede ser. Ana, pero tiene razón. Se va a olvidar de mí. Tengo que hacer algo. Ok, ahora. ¿Has pensado en nombres? Ay, la verdad es que no. Aunque si es niño me gustaría que se llamara Santiago. Siempre me ha gustado ese nombre. O Mateo. Algo así. Amo. ¿Y si es niña? Ay, no. ¿Tú crees que sea niña? ¿No crees como que... Como que ya pagué mi karma con... ¿No? ¿No crees? Ah, tienes razón. Esperemos que sea niña. Oye, mami. Te estoy lavando los platos. Eh. Que te estoy lavando los platos. Mira. Te ayudo en la casa o como en la buena, hija que soy. Ah, bueno. ¿Y entonces? ¿Estás feliz? ¿Y qué vamos a servir para el baby shower ahora tú? Ah, mira. Por la comida no te preocupes, ¿eh? O sea, la comida del baby shower no te preocupes. Yo sé que tú no sabes cocinar. Entonces yo te voy a arreglar la comida. Eso va a ser mi regalo, ¿ok? Ay, no. ¿En serio? Ay, muchas gracias. Oye, mami. Que si estás feliz. ¿Con qué? Pues con los platos. Ay, con el bebé, sí. Sí, estoy muy feliz. Y estoy deseando que sea varoncito para tener a mi niño. Por fin. Entonces, como te decía, mira, todavía falta ver el pastel. Ay. No funcionó. Segundo intento. Perfecto. ¿Y qué te parece la revelación del sexo del bebé? O sea, ¿no se te hace como que mucho? Padrísima. No lo dudes. Pero, mira, yo diría que la idea del avión aventando humo del color del sexo del bebé, este, este ve mejor, ¿no? Claro que es mejor. Pero, o sea, apenas me alcanza para la velita con el humo. Oye, mami. Que hice la tarea, mira. ¿Eh? Que ya hice la tarea. Me tardé como dos horas. Pero me aseguré de que estuviera bien para que tú no tuvieras que perder el tiempo revisándola. Así de buena hija soy. Ah. ¿Y qué quieres que haga? Ah, nada. ¿No estás feliz? ¿Feliz por qué? Pues feliz de que yo hiciera la tarea solita sin que tú me estuvieras corriqueando o amenazando. Ok. ¿De qué? Entonces. Mami. ¿Qué pasó? ¿Entonces estás feliz? Sí. Claro. ¿Es verdad? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la revelación del bebé. Ok. Entonces. Dime. ¿Quieres biberones? ¿O puras anajitas de regalo? Ay, es verdad. Ok. ¿Entonces? Ok. Ahora tendré que tomar medidas extremas. Algo que jamás pensé que yo haría sola. Ay. Ay, no. ¿Cómo crees? No. Ay, claro que sí. Entiende. En los baby showers hay hombres que bailan con poca ropa a las mamás embarazadas. Es muy común. Creo que ese sería mi mayor error. Ah, sí, es cierto. ¿Qué pasó? Hola, mami. Perdón, ¿y tú eres? Es tu hija, Rick, ¿verdad? Es la grande. No me notas nada diferente, mami. ¿Te cortaste el pelo? No. ¿Segura? Porque yo te veo como que el copete medio trasquilado y una cola más alta que la otra. No, mami. Me bañé. Me bañé yo primeramente solita. La primera vez que me baño solita sin que tú me corretees o me amenazas de que me vas a bañar en el patio con el chorro de la manguera. No, puede ser que no te hizo cuenta. Ok. ¿Estás feliz? ¿Por qué? Porque me bañé por primera vez sin que me lo pillaras como buena hija. ¿Debería de estarlo? ¿Sabes qué? Olvídalo, mami. Ya lo intenté y la verdad es que yo no tengo por qué estar luchando así y mejor me rindo. ¿Qué le pasó? No tengo idea. Bueno, ¿seguimos? Bueno, sí. Ok, a ver, mira. Tengo este color. No sé si estrellas, lunas o soles. ¿Qué me recomiendas? Yo diré que soles. No, no sé. Sería la luz de mi vida. Perdí. Perdí contra un niño que todavía no nace. Pensé que mi mami me quería, pero se olvidó de mí. Limpié, me bañé, hizo la tarea. Yo no sé, me ignoró. Mi mami ya no me quiere. Ya no soy la princesa de mi mami. Y si ese bebé nace, se van a olvidar por completo de mí. Y si ese niño va a pasar lo mismo con mi papi. Yo no quiero perder a mis papis. Ellos son mi todo. Papi. No me olviden. Yo los quiero. Ay, no. Qué emoción. ¿Y cuándo vamos a saber si? Pues si estás embarazada. Pronto. Servando fue a la farmacia a comprar la prueba. No tarda en llegar. Ay, mira, creo que ya está llegando. ¡Perfecto! ¿Cómo me veo? Más respeto. Hablas de mi novio y posible futuro padre de mi nuevo hijo. Ay, sí, perdón. Se me olvida ese insignificante detalle. Hola. Oye, con la prueba. Hola, guapo. Hace mucho que no te veía. Ven, dame un abrazo. No, no, no. ¿Qué abrazo ni qué nada? Ven, guapo. No seas tímido. Ah, perdón. Creo que tengo gripa. No te voy a contagiar. Estoy para allá. ¿Me acabas de estornudar en la cara? Que tu mamá no te enseñó modales. ¿Qué es? No. ¿Qué soy de aquí? Nada, nada. Estaba aquí ayudándome con unas cosas del bebé. Ya sabes, en caso de que sí esté embarazada. Pero no te preocupes porque ya se va, ¿verdad, mana? Irme. Pero yo quiero saber si hay bebé en camino. No me puedo ir. No te preocupes, no te preocupes. Yo te lo digo por mensaje. Sale, pero ahora ya vete. Adiós, chao. Ya la escuchaste. Adiós. Y muchas gracias por venir, ¿eh? Ay, de nada. Te perdono. Avísame si te sientes mal y te traigo una sopita, ¿no? Adiós. Ay, está bien. Me voy. Adiós. Guapo. Adiós. Bueno, Bianca, aquí está la prueba. ¿Estás lista? Eso creo. Dámela. Ok. Ok. Es hora de la verdad. Ay, ay, ay. Tardaron mucho. ¿Qué pasó, Marbella? ¿Por qué lloras? ¿Tú sí te acuerdas de mí todavía? ¿De qué hablas? Claro que me acuerdo de ti. ¿Eres mi hija? También soy hija de mi mami. Y ella se olvidó de mí. Y todo por el huevo bebé. Marbella, claro que se acuerda de ti, solo que está emocionada por un nuevo bebé. Mi mami ya no me quiere, papi. Prefiere el huevo bebé. Vas a ver que no es así. Ahorita vamos a ver si hay bebé o no hay bebé. Y si no hay bebé, no pasa nada. Ella siempre va a estar feliz porque te ama. No estoy segura de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Vamos a olvidarse. Dice negativa. Perdí a mi bebé. Santiago no existe, servando. Bianca, cálmate. Sabes que no era seguro. Pero yo tenía todos los síntomas. Me quitaron a mi bebé. Mami. ¿Yo no soy suficiente? ¿Qué? Casi yo no soy suficiente, hija. ¿Por eso quieres otro bebé? ¿Por qué no soy un bebé y yo? ¿O por qué no soy niño? Ya sé que no soy la hija que esperabas, ¿verdad? ¿Por eso quieres otro bebé? Marbella, ¿de qué estás hablando? Cuando pensaste que vas a tener otro bebé, me ignoraste. Ella no era tu princesa y me da un corazón. Marbella, claro que eres mi princesa, mija. ¿Y siempre lo vas a hacer? Perdóname si me dejé llevar. ¿Eres qué? Mi bebé. Yo te amo, mami. Y perdón si no soy la hija que tú quisieras que yo fuera. Si quieres voy a ser más limpia. Y voy a hacer la tarea todos los días y me voy a portar muy bien. Pero por favor no me cambies por nadie, ¿sí? Yo quiero ser tu princesa. No me cambies. Porque si a mí me dieran a elegir entre mamás, yo te elegiría a ti mil veces. Porque yo te quiero mucho. Y yo te amo a ti, mi Fiona. De verdad, perdóname, Marbella. No era mi intención hacerte sentir así, mi amor. Te amo mucho y jamás te cambiaría por nada. También te amo, mami. No llores, hermano. Se fuerte, se fuerte. Ven, dame un abrazo, ven. Sí, sí. Ya no llores. Ok, bueno. Como ya sabemos que no hay bebé. ¿Alguien quiere pizza? Y tú, insensible, como siempre, ¿verdad? ¿Con salto? ¿Con pepperoni? Pero si vamos por la pizza, pues. Ay, no.